¡Fuegos unidos! ¡A mantengan los estilos! ¡Fuegos unidos! ¡A mantengan los estilos! La marcha inició desde la intersección de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero hasta llegar al Ministerio de Industria y Comercio. La misma fue vigilada sigilosamente por decenas de agentes de la policía y miembros de la AMET que se encargaron de mantener viable el tránsito vehicular. El desmonte del subsidio al gasoil, anunciado por el gobierno, ha unido al sector del transporte de pasajeros y de carga, quienes afirmaron que con esta medida se ven obligados a reajustar sus respectivas tarifas. Después de esta reunión que el ministro aceleradamente tomó la decisión ayer, pese a que sabía esto, nos vamos a nuestra oficina a valorar qué hacer. De todas formas, toda la central, toda la central, nos vamos a reunir para ver el paso acelerado. Nosotros estamos aquí porque entendemos que el pueblo dominicano no soporta un aumento en el precio de la carga y el pasaje, pero del gobierno no reconsiderar su medida, nosotros nos veremos en la obligación de revisar tarifas porque esto es una cadena y si a nosotros nos han empujado, lamentablemente tenemos que empujar a quien nos queda adelante. Los dirigentes soferiles fueron recibidos por un viceministro quien se comprometió a canalizar una reunión en la próxima semana. Nos hemos comprometido a la próxima semana ofrecerles una respuesta e invitarlos a continuar con el diálogo para llegar a acuerdos que sean mutuamente convenientes para el sector transporte y para la sociedad dominicana. Con el desmonte del subsidio, se estima que el gobierno se ahorraría cerca de 4 mil millones de pesos, mientras los dirigentes del transporte público piden que la medida también abarque al sector empresarial. Yo no puedo subsidiar a estos malditos millonarios de este país que le están entregando 69 mil millones de galones de combustible y yo no los puedo subsidiar. Entonces al gobierno le hemos planteado la eliminación total del subsidio total, pero no solamente aceptó el transporte. Si el gobierno quitó el subsidio a los transportistas, nosotros estamos de acuerdo que se les quite el subsidio a todos los empresarios, porque nosotros no podemos pagar un combustible caro para subsidiarle a esos empresarios que son los pulpos de este país. Luego de las elecciones, el gobierno ha hecho algunos ajustes impositivos para la población, como el aumento de los marbetes para los vehículos, el 50% por adelantado al ITEVIS, que ha recibido el rechazo de los empresarios, entre otras medidas. Para Telenoticias, Dixon Rodriguez.